Música 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 Si la puedo llevar, me la puedo llevar Si la puedo llevar, me la llevo en vida Bueno soy yo Si la puedo llevar, me la puedo llevar Mi mamita, que le la tengo mi nobelo Si la puedo llevar, me la puedo llevar Y aprovecha, ya aprovecha la oración Si la puedo llevar, me la puedo llevar Venga tu rindo, para que llegues primero Si la puedo llevar, me la puedo llevar No voy a fiarle, fiarle no puedo Si la puedo llevar, me la puedo llevar Es que tengo que dar cuenta de todo lo que llevo Si la puedo llevar, me la puedo llevar Si suena preenchado, vaya a brillar a su abuelo que lo tiene con vidito debajo del ruedo y si no, y si no, lo tiene en su sombrero El Mirabuero Llego, el Mirabuero sono io Mirabuero è io, mi Mirabuero è io, te lo doy io con sabor Mirabuero Llego, la mia 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 Música 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 Música